Música Mis queridos paparazan, bienvenidos a un nuevo vlog Yo soy Paul y el día de hoy te voy a invitar a que me acompañes A viajar a la Ciudad de México para vivir las emociones del Pumas contra América Arrancaremos el vlog de hoy con un poquito de nervio Les cuento que me aparece en las pantallas Que está abordando Wey, están abordando a las últimas personas Más de una hora para el despegue y ya estamos abordando Wey Música ¿Qué dices? No, 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 para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Que pacho, ¿qué dices? Antes de irnos al estadio, wey, no es temprano todavía Pero nos venimos a comer unos taquitos de barbacoa Que me trajo el pelón ese de allá Le vamos a entrar papu En la tarde antes de irnos, un ratito, nos hablamos Entrando a los papukis Y a ver una movie Realmente nos queda poco tiempo Nos vamos yo creo que en no más de una hora Gente que dice que no van a ir las barras y que por eso no van a abrir esa zona Eso sería un peligro porque entonces nos meteríamos ahí a la mitad del estadio Digo, repito, no tendría por qué haber violencia Podríamos estar todos ahí Pero bueno, Segu tiene una famita medio de... Unos momentos después Estamos listos para irnos al estadio ¿Qué pedo? ¿Crees que esté heavy? ¿Crees que no va a estar heavy? ¿Crees que es más borbo del partido? ¿O si crees que esté medio heavy irnos allá general? Yo creo que como en todos los estadios se pone tenso un ratito Digo, depende mucho de la zona donde nos pongan Pero yo creo que sí va a estar un poquito tenso todo el partido Bueno, pasa lo siguiente Ya nos estacionamos Estamos caminando como unos 15 minutos más o menos del estadio O sea, no cerca pero no lejos Y el problema es que todos los siguientes Sí va a estar un poquito más cardíaco Por eso miren, vengo completamente disfrazado O más bien tapado Repito que es muy feo esta sensación de tener que cuidarse Y eso que ni siquiera hemos visto Cómo nos va a ir en el estadio Pero quizás yo me estoy tripeando Y va a ser completamente diferente Y todo súper buen pedo Y todo súper bien No lo sé, güey No sé, no sé, no sé qué esperar, güey Esa es la cuestión No, así que tú digas No, se siente un ambiente más tenso o así La verdad es que no tanto Se ve tranquilo Hay un chingo de policías Eso sí Y hay que ser obviamente inteligentes No te vas a estar metiendo la barra De local Cuando vienes con la camiseta del visitante Entramos con estos perros al estadio Y... Ay, güey Me asusté Me asusté Y aquí tienen ahora sí Silla universitaria, güey Nada Estoy feliz de que sí estemos en un lugar Aislado Por así decirlo Para poder evitar los goles Como se debe, cabrón ¿No? Si no Mis boletos eran como por ahí, güey Por ahí o por ahí Pues la gente, papu Como lo escuchan Se prende con la salida De calentamiento De Paco Memo Chua Papu, ¿qué les cuento? Ya entramos al café A las donas Pinchis, tres horas antes Aquí ya hemos probado Todo lo que venden aquí Y arranca el protocolo, papus Del himno de la universidad Juega limpio Siente tu liga Y papá lo hace Así es como arranca Este primer tiempo Hablando rápidamente de la entrada Si les voy a decir que es un entradón Al menos en las zonas medias del estadio Bueno, no, eh Podríamos hablar que es un lleno total Fuera, obviamente, de los lugares Que también están reservados Para la barra visitante Por así decirlo América está sumamente cerca del gol Vamos a ver con ustedes Ay, güey Dani Alves Estamos en el medio tiempo del partido Ay, güey Ambientazo Ambientazo Aquí en CEU El estadio va a reventar Y el América le está poniendo un baile A los A los A los Me preocupa algo Y es que Cuando Daniel fue a preguntar Güey A qué hora no se iban a dejar salir Le dijeron Que hasta el final De todo el estadio Y papá lo hace Así es como arranca Este segundo tiempo ¡Uy! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabecita! ¡Métemela! ¡Métemela! ¡Suéltame el resultado! ¡El fútbol! ¡Se quiere el campeón! ¡No mames, eh! Cuidado ¡Bien! es una lástima es una lástima entiendo también que es parte del folclore de nuestra liga pero es una lástima tenernos que ir antes güey para evitar que nos pase algo güey más por el resultado quizás si América hubiera perdido no hubiera tanto problema pero al América ganar 3-0 pues obviamente nos pone un poquito en riesgo de muchas cosas aquí seguimos afuera papus y de este lado es minuto 87 güey ya voy llegando a la casa a editar 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 esta locura de video güey nada papus vamos llegando vamos a pedir algo de cenar ver el partido de chivas en lo que edito y ámonos Iván se mamó pidió micheladas pidió baunles pidió papas pidió de todo güey yo me pongo a ver John Wick que no he visto la 2 me muevo para que no me agarre el copy y a dormir güey nos vemos mañana buenos días a todos eh tengo absolutamente ya todo preparado para irme al aeropuerto en este momento son las 7.45 de la mañana y si bien es cierto mi avión despega hasta las 10.20 10.10 más o menos prefiero irme con un poquito de tiempo ahorita que estoy solo que voy a tomar uber no me va a llevar al aeropuerto así que bueno papus vámonos para allá ñam 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 esta vez le cambié güey no nos fuimos por los chilaquilowas nos fuimos por unos waffles uquis de mi corazón justo aproveché para marcarle a Julieta platicar saludar a Franchi y a Tiago y desayunar güey me hizo un paro el café y ya quedó un minutazo de tiktok es lo que van a tener miren justamente tanto de tiktok como de eh obviamente real así que bueno papu tense el pendiente de de esto y síganme también por allá obviamente a ver quién está ahí hola hello tópate ¿cómo les fue amor? ¿fue un caos o no? no bien la verdad bien no igual me dijiste que tuviste una noche épicamente ay que dormí re mal porque Milo ladró luego a mi tía se le disparó el teléfono a las 4 y media de la mañana yo pensé que mi familia se había muerto así de repente así entre los sueños escucho mi celular yo ¿quién es? o sea mi tía yo dije ¿quién se murió güey? de que contesto y de que todos pedos hablando yo digo ¿qué hay güey? chingando ¿cómo está mi ley? ¿cómo está mi ley? ¿cómo está chinguey? ¿qué pasó hermosa? a ver cuéntame bueno papus cerraremos el video en este momento Tiago está dormido así que no se los podré mostrar pero les tengo dos noticias importantes la primera se viene un vlog medio flash de cuando Julieta se tatuó que probablemente lo uniremos con algún otro día para que sepan del tatuaje que tiene Julieta ahí en la mano y por otro lado nos vamos de viaje hoy es domingo no sé 14 el miércoles 17 nos estaremos yendo de regreso a Ciudad de México todos o sea nos vamos de viaje toda la familia a Ciudad de México para cubrir el Pachuca América y el Cruz Azul América va entonces nos vamos esos como 5 días a la Ciudad de México pero todos juntos que eso está súper súper divertido importante sección financiera rapidísimo el vuelo me salió alrededor de como siempre casi siempre me cuesta lo mismo 2,400 pesos redondo obviamente Ciudad de México con salida de emergencia el boleto decía como 400 pesos más servicio la cuestión es que acuérdense que pues en CEU si vas de visita te van a mandar a otro lado entonces siempre un gran consejo para cuando vayan a CEU compren el boleto más barato el más barato que exista porque al fin y al cabo los van a mover de zona entonces no importa y para finalizar algo muy importante en este vlog ¿cómo fue? ¿cómo es el resumen del tema de seguridad un clásico capitalino? si tú tienes el temor de asistir a uno van a dividir para la gente visitante una zona así que yo lo único que te recomiendo es llega temprano no andes con tu playera o tu jersey visitante afuera de CEU caminando güey lamentablemente y no todos son así pero hay muchos que sí no andes yendo a los puestitos no andes yendo a comer allá afuera no, no es para pasear un clásico capitalino no es para pasear ponte trucha eso es para todos pero para un clásico capitalino mucho mucho más agudo así que bueno básicamente ese sería mi consejo y nada papus gracias por haberme acompañado en un vlog más no se olviden de ver las reacciones en fútbol al chile y como les dije se vienen dos vlogazos gracias por haberme acompañado nos vemos en un próximo video suscríbete deja tu like y nos vemos en redes sociales no se deje todo el outro disparándome con tu pistolita sabes que te voy a disparar yo sabes que te voy a disparar yo caminando todo el tiempo con tu pistolita mientras grabo el outro no se olviden de ver